El comandante departamental de los bomberos en la libertad reveló que las gestiones para la creación de una nueva compañía de esta misma en Guamachuco van por buen camino. Se busca motivar a los jóvenes para que próximamente puedan formar parte de esta institución y ayudar a quienes más lo necesitan en momentos difíciles. Están presentes en cada emergencia en diferentes partes de la región y su principal misión es salvar vidas. El Cuerpo de Bomberos de la Libertad continúa generando motivación entre los aspirantes para fortalecer el equipo y convencer a las autoridades de la necesidad de crear más compañías como la que hace falta en la sierra. El comandante departamental, Helqui Gómez, señaló que hay apoyo de las autoridades y las gestiones van por buen camino en Guamachuco. Estamos finiquitando el tema del convenio marco para que sea rubricado por nuestro comandante general y a la vez intendente nacional con el señor alcalde y por fin, después de mucho tiempo, tener una compañía de bomberos en el Ande Liberteño. Estamos a tres horas y media, cuatro horas de la ciudad costera, de la ciudad capital y estamos a tres horas también de Cajamarca y todo el Ande. O sea, es un punto estratégico el contar con una compañía de bomberos en esa zona. Para la autoridad del Cuerpo de Bomberos de la Libertad, la ubicación de la compañía en esta ciudad es clave, ya que ante algún accidente en carreteras o incendios de gran magnitud, podría actuarse en el menor tiempo posible. Significaría pensar en la gente, significaría solucionar problemas, significaría prevenir vidas, toda vez que en esa zona, nosotros sabemos que después de agosto siempre hay incendios forestales. Ya no demoran en aparecer los incendios en las cuencas, en los sectores de agricultura, donde son lugares inaccesibles y siempre recurre la población y la gente desesperada hacia la costa, a las compañías de bomberos que hay en la costa para poder atender esas emergencias. Una de las actividades con la que los bomberos buscaron promover la creación de la compañía fue el ascenso histórico en la montaña Guaylillas, considerado como uno de los más altos de la región, con 4.800 metros sobre el nivel del mar. Para ello se emplearon equipos pesados para poner a prueba su destreza física y mental. Aunque con muchas necesidades, los bomberos siguen trabajando para asistir en momentos de emergencia. ¡Gracias!